Celebrando el Día del Adulto Mayor, la Municipalidad de La Tinguiña, por intermedio del Programa Sistema de Focalización de Hogares SISFO, ofrecieron esta mañana una gran campaña médica gratuita realizada en el frontis de la Municipalidad. A fin de brindarles una mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores, se brindó atención médica en diferentes especialidades, como triaje, laboratorio, medicina general, ginecología, psicología, nutrición, entre otros. Esta campaña se dio inicio en horas de la mañana con una masiva concurrencia de nuestros abuelitos cinguiñanos, los mismos que estuvieron muy agradecidos por preocuparse por ellos. El ingeniero Carlos Reyes Roque nos apoya bastante porque es bien necesario a nuestra edad que nosotros tengamos este apoyo, porque a veces tenemos, inclusive los hijos lejos, no tenemos apoyo. Nos saca pasear, que nosotros estamos bien agradecidos por toda la defensa 65 y el señor alcalde. Nosotros quedamos muy satisfechos y contentos por haber que se ha apreciado apoyo a todos, viejitas, viejitos. Voy a hacerme tratar, a ver si me acuerdo de mis madres, muy orgullosa de vivir aquí en La Tinguiña. Busco bastante al señor alcalde por preocuparse por nuestra salud, por nuestros ancianos. La tinguiña veo, muchísimas gracias, que Dios lo elimine y le dé mágida. A la tinguiña le damos muchísimas gracias por la atención que nos toma a nosotros como ancianos y le agradecemos bastante por su buena voluntad. Cabe resaltar que a los abuelitos que contaban con CIS, se les brindaban medicamentos en el centro de salud y quienes no, en la oficina de CISFU. A su vez, se les brindó desayuno para los presentes. Desayuno porque aquí que lleguemos a la casa nos desmayamos. ¡Feliz día del adulto mayor! ¡Feliz día del adulto mayor! Gracias por ver el video.